Música Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy nos vemos otra vez por aquí porque nos toca video nuevo y sin nada más que decir, ¡que corra video! Hola chicas, hoy es otro día, hoy es el día de la fiesta del pastel que le voy a hacer a mi esposo Por ahí en la parte de atrás están viendo que voy a acomodar las galletas para que vayan un puñito de cada una De los tipos que compré para llevarla a la casa de mi suegra para el pastel Así que vamos a ver como nos queda, también voy a hacer una ensalada fría, ahorita les enseño con las cosas que compré ayer en el florido Que por cierto en el vlog pasado ya no les enseñé lo que compré en el florido porque nos quedamos dormidas Ya nos levantamos muy tarde, ya para ahora sí acostarnos definitivamente y ya pues ya no les grabé Pero ahorita les enseño que compré, todavía falta que me dé una manita de gato para irnos al pastel de mi esposo Y así me cambié, me puse, ando todo de negro así, ahí se ve todo de negro Con mis zapatitos, no traigo botas y me puse estos aretes, la diadema rosita y una bufanda también como rosa pastel Y ahorita nos damos una manita de gato, ya que hagamos la ensalada, las galletas y a ver que más, nos vemos al ratito Estoy separando aquí las galletas, de este lado están como unos cochinitos que son de este tipo Aquí voy a poner de chocolate con chispas, así toda la fila Nada más para que picoteen un rato, no crean que esto es mesa de dulces ni nada que se le parezca Nada más para picotear y esto, las galletas, los bombones, chicha, ¿cómo se llama? No, este, doritos, no, no son doritos, frituras, perdón, frituras, ay no, estas ya no Frituras, las palomitas y listo Entonces aquí vamos a poner, ahora vamos a ponerle orejitas Las orejitas están bien ricas la verdad Entonces vamos a ponerle aquí orejitas Ahí está Ahorita ya puse a cocer la sopa Entonces nada más voy a picar jamón, voy a rallar zanahoria Y ya la voy a preparar porque es todo lo que le voy a poner Como hay niños y a los niños a veces no les gustan los vegetales, el apio, el elote Entonces por eso nada más le voy a poner zanahoria Entonces aquí van las orejitas Ay, se me cayeron Ya como va quedando de este otro lado, como las más ricas son las orejitas Para mí también le voy a poner más orejitas Aquí, así Aquí, aquí, por aquí cabe otra orejita, digo yo No, ya no entró Entonces le voy a poner todavía un poquito más por arriba Le voy a poner cochinitos de este lado Así Voy a poner otras de chocolate Aquí arribita Así Y aquí en medio le voy a poner más orejitas Y así voy a poner la caja así tal y como está Abierta No crean que la voy a poner en un recipiente Los bombones sí los voy a poner en un frasco de vidrio A ver en qué Ahí está Así va a quedar aquí, cabe otra orejita Así, nada más así Listo Y así nos queda la cajita de galletas que nos vamos a llevar Los bombones los voy a acomodar en estos recipientes de vidrio Y aquí nada más los voy a meter Lávate las manos Así Así y listo Y también voy a poner en este otro Y ya quedaron los bombones Ya estoy preparando la ensalada Aquí la voy a llevar en mi frutero Porque no tenía otro topper más grande Este ya lo lavé Vi muy bien Y aquí estoy haciendo la ensalada Ahí están los coditos El jamón Ahorita voy a rallar zanahorias Y luego le voy a echar la mayonesa Que esto es prácticamente lo que compramos en el florido Ya está lista la ensalada Ya le echamos zanahoria Ahí por la cámara no se alcanza a percibir bien la zanahoria Pero tiene zanahoria No tengo papel aluminio Así que voy a agarrar papel encerado Y le voy a poner ahí unas pinzas Para que quede sujeto el papel Vamos rumbo a la casa de mi suegra Para el pastel del esposo Que aquí viene Aquí viene nomás el cachete Porque luego se enoja Si sale en los videos Este Y pues vamos en camino Ya que esté allá Les enseño un poquito de lo que hay De cómo vamos a poner el pastel Y eso Es algo muy pequeño No crean que es algo muy grande Nada más para que No pase desapercibido El cumpleaños del esposo Así que Nos vemos más al ratito Nos agarró el tráfico Aquí miren Toda la cantidad de tráfico Que hay Hay bastante A ver A ver cuánto tardamos en el tráfico Les enseño un poco De lo que pusimos en la fiesta Del esposo Bueno no fiesta Pastel Esta es la única mesa Que pusimos Le puse un mantel rojo Este Y de centro de mesa Llevamos la alcancía de combi Que teníamos Y como no hay muchas cosas de combi Imprimí muchas fotos Muchas fotos Imágenes en realidad De combis A color Y ahí las pegué En la ventana Mínimo para que Se viera algo de combi Ya saben que mi esposo Es el loco de las combis Puse globos rojos Con amarillo ahí En un cablecito Y pues nada más eso Nada más es una mesa Mi esposo tiene una familia grande Y aquí está el pastel El pastel lo mande a hacer Con una combi arriba Pero yo la llevé Más forma de un tren ligero O algo así No la llevé forma de combi Pero bueno Este El pastel estaba muy bueno En realidad El relleno estaba muy rico Ahí están las galletas Que compré Me llevé mi taza de combi Los bombones Unos cacahuatitos Para picar De aquí que Llegaban Los tamales Y ahí puse Otra foto de combi Mi esposo sueña Con su combi Si Dios quiere El año que viene Dice que ya la va a tener A ver Si se le hace El milagrito Aquí está el esposo Abriendo unos regalitos Que le dieron Chocolate Le dieron un chaleco Y algunas otras cositas más Buenos días chicas Es ya otro día Y ya nos levantamos Vamos a desayunar Un algo Aquí se ve Estoy así Friendo unos tamales Y voy a hacer Un huevo para Frida Este El día de ayer Ya no les grabé nada En la noche Pero llegamos Del pastel del esposo Nos pusimos a ver Una película Me dormí bien tarde Me dormí como A las 2 de la mañana Porque estaba viendo Los videos De Corderita Miriam Un saludo a Corderito Y luego me puse a ver Dos películas Y me Piqué Y vi dos películas seguidas Así que me acosté Hasta las 2 de la mañana Ahorita primero Vamos a desayunar Y después nos vamos A bañar Y vamos a salir Otra vez Santa mi suegra A ver si nos presta Una maleta Para el viaje Que vamos a realizar Así que Nos vemos más al ratito Tamales de hoja de plátano Que son los que dimos Ayer en El pastel del esposo Y pues nos vamos A calentar Unos cuantos Para el desayuno Vamos en camino A la casa De mi suegra Este La verdad Si ando Medio desvelada Porque Como ya les dije Me dormí a las 2 de la mañana Así que Si ando muy desvelada Se nota en los ojos Yo creo Vamos a ir a dejar También a mi sobrina Y a mi sobrina Y a mi otra Nos las trajimos ayer Para que jugara un ratito Con Frida Y está Frida Entonces también La vamos a ir a dejar Y pues A ver al rato Que más hacemos Que más les grabo Un poquito Y pues nos vemos Más al ratito Aquí las niñas Traen todo su kit Miren Juguetes Palomitas Ropa de bebé Para jugar Todavía tienen bien Equipadas Buenos días chicas Como se darán cuenta Ya es otro día Si no se ve mucha luz Es porque Está muy nublado El día de hoy Ayer domingo Ya no les pude grabar Nada más Nada más Les grabé El desayuno Prácticamente Porque por la tarde Se me descompuso El celular Se me descompuso El celular Este Ya lo arreglamos Ya quedó listo El día de hoy Ahorita ya Ya hace ratito Que terminé mi trabajo Ya comimos Este Y ahorita aquí Nos sentamos Un ratito a descansar Aquí Frida Está jugando la mungus Aquí Pero aquí le estoy echando Yo Un no con un no Yo no Yo no le hice de comer Porque le hizo su tía La que la cuida Durante sus clases En línea Por eso Este Pero ahorita Vamos a ver Qué grabamos En lo que vamos a hacer El día de hoy Este Esta ya Son los días Unos días antes De que vayamos A visitar a mis papás En Puebla Tengo que hacer las maletas Tengo que lavar Pero está súper nublado Yo también tengo que hacer las maletas También De mi hija De tu hija Este Este Yo creo que voy a lavar Mañana Este Mañana martes Porque según el estado Del tiempo De Tijuana Mañana va a salir el sol Así que voy a lavar Este Mañana Lo más temprano que se pueda Atendemos El miércoles Ya está lista la ropa Para tomar lo que nos vayamos A llevar a Pues a Puebla Así que Está bien nublado Hasta siento que va a llover Así que voy a ver si Dejo la ropa en el canasto De una vez la tiendo La verdad no sé qué voy a hacer Porque no quiero que se me moje Si no me va a salir junto con pegado Así que Pues vamos a echar a lavar Y ya que termine la lavadora Pues a ver A ver qué hago Ay me choca eso De que se vaya el agua Sé que es necesario Porque pues Tenemos escasez De ese preciado líquido Porque a veces no cuidamos el agua ¿Verdad? Hay que ser realistas El ser humano Es desperdiciado Salimos y lavan el carro ahí Con la manguera Todo lo que da ¿Verdad? Cuando podría ser de otra manera Pero bueno Entonces hay que procurar Cuidar el agua Voy a pelar esta papaya Para que Frida se desayune mañana Con yogur O con granola por encima O en un licuado Así que Nos vamos a poner en marcha A pelar la papaya A mí me gusta mucho la papaya Yo sé que a muchos No les gusta la papaya Pero en lo personal A mí sí me gusta Me gusta el licuado Con yogur ¿Quieres un cachito? ¿No? Es de helado Pues sí Porque estaba en el refrigerador Este me gusta el licuado Me la puedo comer con chilito Y con limón Sabe bien rica Así que Es súper saludable la papaya Y son de las frutas Más baratas Que hay aquí En Tijuana La verdad Se encuentran donde sea La papaya Y siempre tiene buen precio A diferencia De la manzana Que es muy cara Aquí La manzana La uva Es cara Cualquier fruta Aquí es cara La papaya Siempre está A muy buen precio Así que Compro con regularidad No había pelado Esta papaya Porque pensé Que era de mi hermana Y se me había pasado Preguntarle Entonces Como ella trae aquí Sus cosas Para hacerse Su licuado verde Porque ella le echa Creo que es Betabel Este afio Nopal Entonces Y se trae sus cosas Pensé que la papaya Era de ella No me acordaba Que yo había comprado Papaya Así que Aquí le vamos a pelar Porque ella se estaba poniendo Un poquito fea Pero ya le quité Los cachitos malos Miren Aquí ya me la están robando A la papaya Entonces Ahí tengo yogur Este Griego Entonces Ese también Lo vamos a Le vamos a echar tantito A la papaya Hay que tratar De no desperdiciar comida Porque Eso no Está bien Trato Trato Haz un esfuerzo Para no desperdiciar comida Pero a veces Se me va la onda Y Y se me Se me Pasa la comida Ahí Y luego ya no Ya no la preparo Y luego cuando ya la veo Ya se descompuso Cuando son cantidades Grandes Si me duele La verdad Pero cuando son así Pues poquitos Que me quedan Pues ya no me duele tanto Pero Cuando es un producto Completo O una comida completa No Está complicado Entonces Hay que tratar De cuidar La comida Ahí está Ya picamos La papayita Chicas Sé que se ve Medio borroso Porque estoy aquí Afuerita Para donde En el patio Donde tengo la lavadora Yo ando con todo Ya se está saliendo La penúltima lavadora Todavía voy a echar otra Así que Yo dije Se va el agua Y me pongo las pilas Entonces ya me abrigué Porque tengo que salir A tender la ropa Y la verdad Si está haciendo frío Y ya ven que ando Con una tos Que me da en la noche En la mañana Y ya me da más seguido Entonces No quiero que me dé más O que me dé gripa Calentura Y esas cosas Así que Ando bien abrigada Me puse el gorro Bufanda Así que Ahorita voy a poner A tender Ay Voy a poner a tender A la penúltima lavadora Echamos la última Y ya estaríamos listas Aquí está La penúltima lavadora Nada más me va a quedar Pendiente La ropa blanca Pero yo creo que Esa ya hasta que Regrese el agua La voy a lavar Si me da chance Como les conté El agua se va a ir Así que Estamos lavando Los trastes De una vez Para que No nos agarre De sorpresa Y ya cuando Quiero lavar los trastes Ya se haya ido el agua No Entonces Hay que dejar Todo Limpio Afortunadamente No tenía tantos Trastes sucios Así que Esto fue Muy rápido Entonces Vamos a enjuagar Ya los últimos Trastes sucios Porque todavía Nos falta tender La última Tanda de la lavadora Ahorita todavía Ahorita todavía Está la ropa De la lavadora La última Así que Vamos a Terminar de lavar Los trastes Salimos a tender La ropa Y prácticamente Ya Estaría Todo limpio Y tengo Antojo De un Este De un café Pero no No creo que me voy a hacer café Yo creo que me voy a hacer un chocolate caliente Así con una galletita O un pan tostadito A ver ¿Con qué? Para Calentarme y darme una recompensa Porque me la merezco Después de Tanta ropa Que lavé Bueno la lavaba La máquina Pero yo la eché Si no no se lava Hemos terminado De lavar los trastes No Dame esa pijama Es para mí Es para mí Nos mandaron unos regalitos de navidad Y a Frida le regalaron una pijama de piña Y yo la quiero No me queda Pero yo la quiero Dámela Tú ya me la mataron de piña Ensáñala pues Si no me la quieres dar Ensáñala Quiero Esa es rímel Ay qué bonita Yo quiero una Cúblatela Regálame la Frida No Cobro Soy 550 pesos por esta Me siento una de pati Y besita A mí también me mandaron un regalito de navidad Miren Es esta pijama Nada más que la mía trae Borreguitos ahí Esta es la blusa Y este es el pantalón La mía no trae piñitas Voy a llorar Miren Se agradece el regalo Muchísimas gracias Y también me mandaron Estos jabones Que dicen Flor de ciruelo Que son jabones de tocador Así que Pues muchísimas gracias por el regalito Me los manda Me los manda mi suegra Me voy a preparar Un pan tostado Con Filadelfia Porque Yo estaba muy campante ahí Viendo una película Este Lavando Y haciendo otras cosas Y me olvidé por completo Que tenía que hacer los exámenes Porque mañana Tengo que hacer que los alumnos presenten los exámenes Entonces Ahorita los voy a hacer Los voy a hacer rápido Porque son exámenes muy cortitos Porque Pues son en línea Entonces no No hay mucho que Que ellos puedan contestar Nos ponen un límite de preguntas Así que Este Nada más les podemos poner X número de preguntas No les podemos poner las que acostumbrábamos En un examen normal Así que es lo que voy a hacer ahorita Aquí está mi pan No sé Expandió mucho el Ay El queso Porque Estaba en el refrigerador Así que Así que doy ánimos Y me estoy preparando Un chocolatito Caliente No Ay no puede ser Miren lo que me acaba de pasar Por estar chismeando Con ustedes Se me tiró La leche Para el Chocolate caliente Y eso que era leche de soya Voy a llorar Y miren como quedó la estufa Ahorita que se enfríe La parrilla Voy a lavarlo de una vez Porque si no Se va a hacer bien feo Y mañana no va a haber agua Voy a levantar la parrilla De una vez Y voy a limpiar Ese charquito de leche Que se hizo ahí Para ya que se seque Ahora si quitarle Ya Lo pegajoso Y todo eso Que deja la leche Cuando se derrama Listo chicas Ya quedó Limpia La parrilla Miren Rechinando de limpio Otra vez La ve la La cosita esa de aquí Se me fue el nombre Este Porque le quedó La leche pegada Pero ya está Limpiecita Aquí está Mi chocolate El culpable De todo lo que pasó En la estufa Y mi pancito Con queso Filadelfia Y me voy a poner A trabajar ahorita Así que Nos vemos Más al ratito Yo creo que ya Para despedir El vlog del día de hoy Así que Al rato nos vemos Chicas Ya son Las Once Catorce Y Estoy ya Casi Casi A punto De terminar Ya estoy Toda Greñuda Ya Bueno Siempre ando Greñuda La verdad Pero bueno Ya estoy a punto De terminar Y nada más Me faltan Dos Así que Ya me voy a apurar A dormir Porque pues Mañana Hay que Chambearle Otra vez Esto No se Acabe Ya casi Me acabé El chocolatito Todavía tuve El descaro De traerme Dos orejitos Que no me terminé Nomás Mordisqué Una de ellas Y a ver Cuando termine Los exámenes A ver si todavía Queda alguna He terminado De hacer mis exámenes Y Ya debería De irme a dormir Pero Mientras Estaba trabajando Este Puse una Televisión Una Una película En la televisión Y la verdad La película Está muy buena Todavía le faltan Yo creo que Como media hora Y la voy a terminar De ver Ya son como Las once Cuarenta O algo así Casi las doce Pero ni modos No puedo quedarme Con esta Intriga De saber Cómo va a terminar La película Así que ahorita Les voy a enseñar Más o menos De qué Va la película Esta es la película Que estoy viendo Es de Es de la época Donde existía Mucho racismo En Estados Unidos Una persona De color Es condenada Por un crimen Que no cometió Y un abogado Que creó Una institución Para ayudar A los que están Condenados Injustamente Quiere liberarlo Así que de eso Se trata Y quiero ver Qué pasa Ahora sí Ya terminó La película Y ya me voy a dormir Hasta aquí Termina el vlog Del día de hoy Si te ha gustado Regálame un like Déjame un comentario Suscríbete Ve a la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que mamá trabajadora Sube un video A este Tu canal Nos vemos En el próximo video Chaito Chaito